El Consejo Superior de la Universidad de Nariño determinó realizar una comisión tripartita con la Mesa Directiva de la Reforma Universitaria y el Consejo Académico de Stalmamater, con el fin de avanzar en el proyecto del documento de estatuto general. El máximo organismo, el Consejo Superior, decidió establecer una comisión tripartita con estos tres organismos que ya han desarrollado una tarea yo considero muy eficaz y confío en que en las próximas sesiones del Consejo Superior ya se tenga el texto debidamente revisado y debidamente conciliado para que se establezca un cronograma que permita la aprobación y promulgación del nuevo Estatuto General de la Universidad de Nariño. El proyecto de documento de Estatuto General de la Universidad de Nariño es una aspiración que se ha venido trabajando durante muchos años de manera democrática con la participación de los representantes de los estamentos universitarios. Es oportuno indicar que a lo largo de todo este periodo de discusión, que es bastante extenso, al final se produjeron tres documentos. Uno, el de la Asamblea Universitaria, otro el del Consejo Académico y otro el del Consejo Superior. Esta comisión tiene como propósito revisar aquellos puntos donde no hay una coincidencia entre lo discutido y lo escrito y presentar un texto conciliado al Honorable Consejo Superior para que proceda con el trámite previsto en la ley y en los estatutos con respecto a la aprobación de los mismos. ¡Gracias!